Shalom a todos, quisiera agradecerle a todos mis estudiantes, a todas las personas interesadas que me han escrito, que me han informado de cómo continúan en la plegaria, pidiendo por la protección del pueblo de Israel, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento, sigamos uniéndonos en la oración, en la tefilá, pidiendo por la paz mundial, por evitar que no ocurra esa guerra tremenda entre Israel, Irán y todos los conflictos que hay, tanto en el Medio Oriente como a nivel mundial. Sigámonos uniendo unos a otros en diferentes partes del mundo, como siempre les digo, una pequeña oración, una vela que usted prenda a los Adikim, que pida a Dios, pidiendo por la paz, por la unidad y el entendimiento de los seres humanos, vamos trayendo así un poquito más de luz y de conciencia. Gracias a todos, sigámonos uniendo en oración, pidiendo por la paz, tanto en Tierra Santa como por la paz mundial. Gracias a todos, mucha luz, muchas bendiciones para todos desde la Ciudad Santa de Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones. Gracias.